Yeah, 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 yeah Me paso todo el día pensando en ti Y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú te acuerdas, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah, pero tú estás grandita, más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Que está dura, mamacita, te fui salida Que está dura, mira cómo brilla tu piel Que está dura, dímelo, dímelo como es que es Dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamó peligro Para ese modelo le sobró el piquete Si fuera stripper le llovieran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, plan B Enquisa la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami si tú eres calle Me pierden en esa curva Bailando tiene resistencia y marato Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí P Lie a esa baby Perdóname Te lo tenía que decir Tá dura Dura Ehh Dura 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 Dura